Descubierta por un par de navegantes hace apenas 150 años, Miami Beach es considerada uno de los destinos preferidos del turismo mundial. Este islote de unas 7 millas, o sea 11 kilómetros de longitud, pasó a costar de 35 centavos dólar el acre de terreno en 1870 a más de 500 millones actualmente. Si quieres disfrutar los encantos de su arquitectura Art Deco, debes como nosotros levantarte temprano, pues en la medida que avanza el día se hace prácticamente intransitable lo que comúnmente se conoce como South Beach. Ocean Drive, el popular paseo marítimo de apenas un kilómetro de longitud, es el centro más emblemático de Miami Beach. Lleno de restaurantes y discotecas, es el pasaporte mundial de los encantos de esta pintoresca ciudad. A la altura de la séptima calle se encuentra el Hotel Colony, máxima representación del Art Deco y embajador gráfico de South Beach. A escasas cuadras del cinturón de playa se encuentra Lincoln Road, mencionada por los tour operadores como la Quinta Avenida del Sur, en alusión a la incomparable arteria neoyorquina. Igualmente para admirarla hay que visitarla bien temprano, pues a ambos lados de su paseo peatonal los restaurantes y tiendas de diseñadores atraen a miles de turistas diariamente. Española Way, a esta hora aún duerme. Una vez cae la tarde, es prácticamente imposible encontrar espacio para cenar en esta peatonal calle, principal exponente de la presencia hispana en este islote turístico. Las Cristalinas Aguas de Miami Beach son una vitrina de publicidad. Los promotores se las han ingeniado de mil maneras para mercadear sus productos ante el abanico de nacionalidades que cada año visita la playa, principal protagonista de series televisivas y superproducciones de Hollywood. pocas ciudades tan pequeñas tienen una historia tan rica como Miami Beach, que ha sobrevivido los embates de la madre naturaleza, la gran depresión, la violencia y las drogas para convertirse hoy en un referente mundial del verano perenne. ¡Suscríbete al canal!